Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su canal, el canal de Ani Áviles, el canal de los recorridos y ya saben que en este canal nos encanta ir a las tiendas más populares del país buscando liquidaciones, remates, ofertas, novedades y cositas de temporada como las que están llegando aquí a Prichos Chicas, vengo aquí corriendo a Prichos para mostrarles las cositas que están llegando para el 14 de febrero San Valentín Miren chicos, mi vasito favorito, ya saben, los de Snoopy Miren chicos, están llegando estas, se puede decir portabelas o candelabros Están muy bonitos los colores ahora, muy pastelitos Miren, están estas tacitas, estos vasitos, mejor dicho, son tarros Estos tarritos que se me hacen súper padres Recuerden que hay que ver si tienen popote y tapita, siempre pregunten por eso a las cajeras Miren, vénganse por acá, miren, ya vieron todos los carritos, están así como entremetidos entre los anaqueles Entre los pasillos de los anaqueles, porque están quitando literal un montón de mercancía Miren chicos, para poner, pues obviamente lo de temporada de 14 de febrero Y lo de primavera, que también ya por ahí tengo la segunda parte de este video de Prichos Esperen una segunda parte, porque vi tantas cajas y tanta mercancía chicos en las cajas Que la verdad amerita una segunda parte para hacer de Prichos Así que si te gusta Prichos, va a haber segunda parte Miren estos saleritos de pollito Ya para la temporada que se viene de Semana Santa Miren la conejita, estos están tan lindos chicos, miren, son saleritos Pero vi unas cajas en las que tenían unos portabelas de pollito y de conejito Así que esas no te las voy a mostrar, hoy te las voy a mostrar en la segunda parte Para que no te la vayas a perder Miren esos atarritos con frases diferentes Chequen ahí La mejor manera de... ¿De qué? No alcancé a leer chicas Bueno, ahí hagan pausa, háganle captura de pantalla Miren, también están llegando un montón de estos recipientes Que la verdad es que se me hacen súper bien Me gustaron esos recipientes chicos Miren, estos también están muy bonitos Tipo diamante Esos herméticos Esos están medianitos, no están así tan grandes Más tarritos Y aquí encontré este que me llamó la atención Está bonito A ver si por ahí están los demás Miren, alguien le quitó la tapa ya a ese Y vean, vean por qué les digo que les voy a dar una segunda parte Hay cajas por donde quiera Ya llegaron las canastitas Estas canastitas también ya las encuentran en Waldos Vayan a ver mi video de Waldos por si no lo han visto Acabamos de subir y llegaron estas Pero como en otros colores Bueno, en colores más oscuritos Esto es lo que me gusta de que pasa la temporada Y le puedes dar una segunda vida Puedes poner una planta Puedes pintar la canastita del color que tú quieras Y le das una segunda vida Miren, como estos colores más o menos llegaron a Waldos La verdad es que están muy padres esas canastitas Yo no les había hallado Pero viendo un video en TikTok De cómo reciclar ese tipo de canastitas La verdad es que ya no dudo en comprar una Miren estos vasitos También se me hacen súper padres Estos se agotan literal chicos Estos vasos se agotan Miren estos de la temporada de San Valentín Miren qué padres Me gusta mucho porque este realce que está aquí Hace la diferencia en el vasito Miren esas tacitas ya se las mostré Creo que en otro video Pero acá hay más vasitos Floreritos Ese florerito rosa está súper tierno Para esta temporada chicos Pero miren aquí está Este carrito que no me deja ver Y en estas cajas lo que están sacando son Alcancías Obviamente con tema de 14 de febrero Miren qué bonitas están Miren acá están Miren chicos El que les mostré hace rato Tiene tapa Y hay un montón Este hermético vale 100% la pena Porque no está tan pequeñito Tiene un muy buen tamaño Está muy muy bien chicos Por si te dedicas a hacer conservas O verduras en escabeche Y las almacenas Pues la verdad es que están súper bien Y a 22 pesitos Miren qué colores tan tiernos Tienen aquí ahora En los portabelitas De la colección Que le puse yo Ojito turco Miren chicos El ojo turco Estos están bien lindos Pero tengo que reconocer Que lo que más llama la atención Es el ojo ese que trae ahí de cartón Porque así pues le quitas el papelito Y como que ya no llama tanto la atención Miren las copitas De 14 de febrero También en Waldos Ya las tienen Para las que les quede más cerca Un Waldos Que un Prichos Miren hay todo esto Las cajitas Miren estas Este es más grande Copitas Que obviamente Están más accesibles Aquí las copitas En Waldos Están más caras Que aquí Aquí están en 22 Estas botellitas Me llaman mucho la atención Chicas Como para poner este Vinagre Miel O tu Aceite Hacer una diferente Ya no el clásico cuadrado Sino que sea diferente Están bonitas Otros que vi Fueron estos portabelas Que se me hicieron Súper padres Miren que bonito Chicas Los diseños No sé si los alcancen a ver Tienen sobrecitos Y serpentinas Y es un rosa Muy bonito Otros por los que iba Justo hoy Chicos Y ya no encontré Fueron Estas botellitas cuadradas Miren que padres Estas las necesitaba Para Poner una miel Que acabo de comprar Chicos Porque de los de corcho Pues ya ni hablar Ya no hay Y esta tacita Fue la única Que vi en este recorrido Así de ese tipo Y miren Ahí hay más De estos como De diamante Más alargados Se parece un poquito A los que les mostré Anteriormente Pero tiene menos Realces Y miren chicos Hay muchas cajitas De estos pollitos De alcancía Ahí todo está Como que muy variado Eso es lo que están Haciendo las chicas Quitar todo Y reorganizar Para ponerlo de temporada Así que Les voy a hacer Una segunda parte Como les decía Esos están padrísimos Miren más cajas De alcancías Esto es de diciembre Hoy miren chicas Mis botellas favoritas Estas de verdad Me encantan Son mis botellitas Favoritas Miren aquí La colección De ojito turco Por cierto Por cierto Vi más cositas Más variadas De esta colección Así que En la segunda parte Te las voy a poner Por si te interesa Esta colección Vi más cositas Que te van a interesar Miren chicos Que bonitos Organizadores Miren para las esquinas De la mesa Miren los ojitos Turcos En estos pequeños Frasquitos Chicos Que padre Se ven Me gusta Me gusta Están muy bonitos Este es para Repicar el ajo Algo así Una cajita Metálica Y miren chicos Allá hay más cajitas Y bueno chicos Siempre que yo les muestre Más cajitas Significa que va a haber Segunda parte Así que ya saben Vamos a tener Segunda parte De prichos Hay muchas Muchas cositas más Que han llegado De temporada Así que si no Te las quieres perder Te invito A que me sigas A que te suscribas Compartas Y le des like Gracias a todos Por su gran apoyo De verdad El canal sigue creciendo Acuérdense que Youtube ya no nos Está recomendando Más bien Ustedes son los que Nos ayudan A que el algoritmo Se mueva En este canal Y si tú le das Like Compartes Comentas Me estás ayudando Muchísimo Y como bueno Ya vieron Vamos a tener Una segunda parte Aquí nos vemos Suscríbete Comparte Like Y nos vemos En los comentarios Gracias a todos Por estar aquí Te recuerdo Que tengo redes sociales TikTok Instagram Youtube Y por supuesto Video Short Saluditos a todos Nos vemos pronto Tchau 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 Tchau